Yuki es un estudiante de secundaria que tiene como amiga de la infancia Yuhi. Él pensaba que si lo veían todo el tiempo juntos, sus compañeros comenzarían a creer que eran novios. Aunque a ella le daba igual ese tipo de rumores. De un momento a otro, un portal se abre justo debajo de ellos. Y a pesar de que todos tenían miedo, Yuki se mostraba feliz por ello. Son transportados a otro mundo y al parecer Yuki sabía dónde estaban. ¿No les parece eso curioso? Justo en ese momento aparece una horda de demonios dirigiéndose hacia ellos. Y aunque al principio creyeron que estaban grabando una película, se dieron cuenta de que eran real. Yuki, viendo que no les daría tiempo para escapar, intenta salvar a Yuki. Aunque este más bien los estaba esperando. Luego de eso aparecen soldados y magos para ayudarlos. Al ver esto, Yuki se dio cuenta de que todo esto ya lo había vivido. Confirmándonos que era su segunda vez en ese mundo. Son llevados con el emperador de Distinia y este le da la gracia por responder a su llamado. Le contó que 5 años en el pasado habían invocado héroes como ellos. Además que uno de ellos pudo crear la paz hasta ese momento. Pero como la paz había terminado, tuvieron que invocar nuevos héroes. Y como ellos no querían ser expulsados del castillo, aceptaron ayudarlos. Al día siguiente tuvieron práctica de espada. Y por lo fuerte que era, Yuki se la asalta. Una de los caballeros del emperador llamada Elka lo detiene. Y por la fuerza quiso hacer que volviera a la práctica. Aunque ellos ya se conocían desde la primera vez que estuvo en ese mundo. Pero anteriormente era conocido como Setsu. Llega otro de los caballeros llamado Glenn. Y Elka le da cuenta que Setsu había vuelto. Fueron con una hechicera llamada Tea para contarle esto. Nos cuentan que en el pasado él llevaba un cuerpo diferente a la actual. Y que había desaparecido luego de pelear contra alguien llamado Toma. Al parecer luego de esa pelea había vuelto a su mundo pero reencarnado como Yuki. Además Toma también había desaparecido al mismo tiempo que él. Por lo que podría haber reencarnado al igual que él. Anteriormente Setsu pudo hacer un tratado de paz con los demonios. Pero el rey de Distinia decidió comenzar una guerra contra ellos de nuevo. Usted no aprende ¿verdad? Setsu quería que su regreso fuese un secreto para el rey. Por lo que tuvo que recuperar su antiguo espada en secreto. Iba a detener a Toma de nuevo pero Yuki preocupada lo detiene. Y es cuando le cuenta la verdad de que era su segunda vez en ese mundo. Luri es la nieta de un joyero experto al que Setsu le compraba. Aunque en la actualidad su abuelo perdió la vida. Luri se encontraba viajando para finalizar algo que su abuelo quería hacer. Pero en medio de la noche su caballo se detiene por miedo. Y es que había un demonio en su camino y destruye su carruaje. Ella preocupada fue por el broche de su abuelo. Pero no se percató de que el demonio estaba justo detrás de ella. Por suerte Setsu pasaba por ahí y la salva de aquel demonio. Le dice que era muy peligroso transportar mercancías sin escoltas. A lo que ella tuvo la idea de pedirle que la protegiera en su viaje. Él se niega al principio pero al ver que ella estaría en peligro sola acepta protegerla. Como el carruaje fue destruido ella no tuvo de otra que abandonar casi toda su mercancía. Y únicamente pudo llevarse el broche de su abuelo. Fueron al puerto ya que ella quería ir al continente demoniaco. Pero como era obvio nadie quería hacer ese viaje ya que era muy peligroso. Unos policías estaban inspeccionando los cargamentos. Cuando la ven le piden que le muestre su bolso. Y como ella se negó pensaron que podría tener algo valioso. Setsu lo detiene al darse cuenta de que estos simplemente estaban robando a los mercaderes. Como la estaba protegiendo estos decidieron pelear contra él. Pero como la gente del puerto los estaba viendo tuvieron que detenerse. A sabiendas de que necesitaban un barco Ruri no se rendía. Por lo que él se dio cuenta de que ella estaba decidida a ir al continente demoniaco. Él también iba a ese continente para detener la guerra entre humanos y demonios. Así que le propuso descansar en una posada para partir al día siguiente. Ya que comenzó a confiar en él le contó la historia de su abuelo. Él era un famoso joyero ya que podía hacer cosas que nadie podía en toda distinia. Un día un caballero le encargó a reparar un broche que casualmente él mismo había hecho. A pesar de que estaba perdiendo la vida hizo toda su mano para terminarlo. Y cuando lo hizo le encargó a Ruri a entregar ese broche. Cuando se fue a dar un baño le pide que proteja el broche. Lo que no sabía es que él fue quien le compró ese broche a su abuelo. Se lo había dado a alguien importante para él con una magia protectora. Y como ese alguien lo mandó a reparar significaba que estuvo a punto de morir. Mientras dormían los policías de aquella vez los estaban buscando para vengarse. Aunque escaparon se encontraron en un callejón sin salida. Y como no habían barcos que quisieran llevarlos tuvo un plan B. No cuentan que era Levia la diosa de los mares y amiga de Setsu. Y gracias a ella pudieron llegar al continente demoníaco. Cuando llegaron Levia tuvo que pelear contra un calamar gigante. Y como no podían dejarlo en la orilla del mar. Digamos que el ciclo de la vida siguió su curso. Setsu se dirigía al castillo del rey demonio llamado Dezas. Y el dueño del broche de Rui aunque ella no lo sabía hasta ahora. Y es que pensaba que era un demonio normal. La vida da muchas vueltas amigos. La vida te sorprende. Levia estaba enojada con él por no haberla visitado en 5 años. En ese momento llegan unas chicas demonios y le dicen que debería disculparse con ella. Y para que se callaran les dio del calamar. Como les gustó le pidieron que le diera también a sus padres. Y como era gigante y se iba a echar a perder aceptó hacerlo. Los demonios del pueblo no podían pescar porque el calamar asustaba a los peces. Y como había un conflicto con los humanos no podían comprar comida. Así que no les quedaba de otra que hacer lo posible para acabar con él. Aunque Setsu se les adelanta y se los entrega. Y como Levia fue quien acabó con él la vieron como su salvadora. Vlad es uno de los guardias del rey demonio. Y por el fuego creyó que los humanos habían invadido el continente demoniaco. Por curiosidad Ruri le preguntó a Levia como había conocido a Setsu. Le cuenta que él quiso cruzar el mar sin permiso al continente demoniaco. Y ella como guardián y diosa del mar no podía permitírselo. Luego de perder la pelea contra él. Setsu le pidió que le ayudara a acabar con la guerra entre humanos y demonios. ¿No es un enemigo de Destinia? 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 Luego de eso llega Vlad preparado para pelear. Pero se da cuenta de que se había equivocado y que no era lo que él creía. Al saber que era Setsu les pidió ayuda para salvar a su rey. Nos revelan que dicho rey era una chica y que fue obligada a casarse. Además nos cuentan que hace un mes un grupo de humanos trató de invadir el continente. De esas tenía miedo de que los humanos volvieran a invadirlos. Por lo que debía casarse con alguien fuerte para tener la paz. Se casara con Teran. Uno de los hombres más millonarios de ese mundo. De esa lo hacía ya que en el pasado ella prometió a Setsu que habría paz entre humanos y demonios. Pero como los humanos querían pelear creyó que casarse con Teran sería su única salida. Fueron al castillo pero antes de llegar Setsu le cuenta a Levian que Teran era muy sospechoso. Y es que era mucha casualidad que luego de ser invadido Teran haya aparecido para ayudar a los demonios. Así que por lo menos él debía saber quién quería comenzar la guerra. En el pasado a Levian no le importaba lo que sucediera en ese mundo. Pero luego de conocer a Setsu su vida cambió para siempre. Así que quería que volviera a la paz. De esas es uno de los demonios más antiguos de ese mundo. Y como se había convertido en la gobernante de los demonios tuvo que cumplir con su rol. Aunque el día que conoció a Setsu pudo ver que ese mundo no era tan malo como creía. Y a pesar de que él desapareció ella decidió cumplir con su promesa de conservar la paz. Varios años después mientras estaba en la capital del continente demoníaco se rompe el broche que le dio Setsu. Algo extraño ya que poseía una magia protectora. Por lo que Vlad se ofreció a llevarlo a reparar con el abuelo de Ruri. Un día por la noche son atacados por humanos con la bandera de Distinia. Y para confirmar que los que los estaban atacando eran de Distinia. Mandó a dos de sus guardianes a hablar con el rey. De esas tuvo que defenderse. Y a pesar de que había pasado un mes sus dos guardianes no habían vuelto. Así que supuso que Distinia quería terminar con el acuerdo de paz. Poco después aparece Teren para ofrecerle usar su influencia para conservar la paz. Pero a cambio de esas debía casarse con él. Este tipo es diabólico. Como anillo de compromiso le entregó un collar que obviamente contenía una maldición de esclavitud. Y aún sabiendo esto ella no se negaba a aceptar su propuesta. Vlad le pidió que no aceptara su acuerdo ya que su gente pelearía por ella. Pero de esas no quería que hubiese una guerra donde su gente se viera herida. No muestran que Teren estaba planeando todo con otra persona. La cual quería el reino demoníaco para él solo. Volvemos al presente cuando su boda estaba a punto de comenzar. Teren les muestra el collar que convertirá a Deza en su esclava. Hasta el último momento ella pensaba en Setsu y en la promesa que le hizo. Por lo que aceptó ser su esposa. Antes de que Teren le pusiera su collar llega a Setsu e impide el matrimonio. Los guardias de Teren intentaron impedírselo. Y es cuando llega a Levian para apoyar a Setsu. En eso aparece el hombre que quería el reino de los demonios y usa su magia contra Levian. Pero sin esfuerzo Setsu pudo contraerle su magia. Nos revelan que él solo era un sirviente de quien realmente estaba detrás de todo eso. Y como se enteró de que Setsu había vuelto huye para informárselo a su señor. Cuando ve el collar y sus soldados hechos a partir de maldiciones supo que se trataba de Toma. Llega a Ruri y le da el proche a Setsu para que se lo entregue a Dezas. Como agradecimiento Dezas dejó que Ruri tuviera una tienda de joyas en el continente demoniaco. Y para tener más aliados Setsu decide verse con el rey de las bestias. Comenzando así un nuevo viaje con Levian. Espero que les haya gustado esta primera parte del anime Isekai Shokan Wani Dome Desu. Un anime Isekai de comedia arena y fantasía. Si veo que apoyan el video subiré más capítulos en una segunda parte. Así que suscríbete y deja tu me gusta para ver más. Sin más que decir yo soy The Top y nos vemos en un siguiente video.